Hace un año yo prediqué un mensaje llamado Esto es todo y yo titulé este mensaje de hoy Esto es todo 2 porque cada principio de año cuando comenzamos una nueva temporada como esta yo creo que nos hace bien ver hacia donde vamos, cual es la visión porque considero que lo más fascinante que puede tener un ser humano es estar enfocado en la vida saber para qué se nos dio el aceite, estamos de acuerdo o sea, no importa si tenemos o no tenemos unción porque tener unción y no saber para qué se nos dio la unción es un despropósito pero no hay nada más fascinante que saber para qué Dios nos eligió estamos de acuerdo, ¿cuántos quieren estar enfocados este año? enfocados, no moverse y es el día ideal hoy es el día ideal para decir Señor, principios de año yo quiero enfocarme exactamente en lo que Tú me llamaste el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice la segunda parte, solo son tres palabras que le quiero regalar ahora cumple tu ministerio cumple lo que viniste a hacer a esta vida gánate el derecho a vivir paga el derecho a vivir todos los días hay tres fechas importantes en la vida de un ser humano cuando nace, cuando nace de nuevo y cuando averigua para qué nació y cuando averiguamos para qué nacemos se nos abre como que se nos corriera un velo de los ojos y se nos abre un panorama increíble porque empezamos a descubrir el propósito por el cual nacimos hoy me di cuenta hoy no, hace un tiempo me di cuenta por qué mamá no pudo abortarme a pesar de que tenía un cáncer justamente con la gestación mía me di cuenta de que Dios había determinado que yo naciera por un propósito superior Él ya había pensado en la catedral aún antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre me fascina que el doctor Schuller tuvo una visión y cuando creó este campus maravilloso que el Espíritu Santo le dio la visión, el sueño todo lo que es arquitectónico lo que él pensaba lograr ya Dios le había dicho esto va a ser lleno de hispanos de aquí a veintitantos años los hispanos están del norte, del sur, del este y del oeste ¿no es fascinante eso? yo hoy quiero presentarle durante los próximos minutos la visión de esta iglesia usted dirá, ¿y eso en qué me va a servir? no creerán cómo les va a servir en qué estamos, dónde estamos parados cuál es la visión y quiero decirle cuatro cosas a saber luego de presentar la visión de este año todos vamos a tener un solo corazón una sola mente y vamos a estar en una sola página ¿estamos de acuerdo, sí o no? si alguno no está de acuerdo y no quiere subirse a bordo yo confío que habrá otras iglesias en las que van a sentirse a gusto seguramente pero mi sugerencia como pastor que ni siquiera es un consejo a la iglesia donde vayan atrapen la visión completa de su pastor y de la congregación no hay otra forma que Dios te bendiga es un principio espiritual cuando aquí han desfilado gente diciendo me voy porque no comparto muy en el fondo yo sé que va a ir a otra iglesia y tampoco va a compartir y a otra iglesia y tampoco va a compartir y a otra iglesia y tampoco va a compartir y hasta que no entienda que debe abrazar una visión con defectos, con virtudes porque esto es un hospital señores hay gente sana y de la otra hay gente que está en proceso Dios no terminó con nosotros por consecuencia venir a una iglesia y querer encontrar perfección es una utopía pero venir a la iglesia significa yo atrapo esta visión yo me identifico este es el sitio donde Dios me puso y si alguien dice luego de yo presentar la visión no es lo que yo creo no lo quiero, no lo acepto tal vez sea la hora de partir y que Dios te lleve a otro sitio pero como digo siempre no retracen la visión porque es un vuelo que Dios ha estipulado una frecuencia de vuelo que ha sido puesta por el Espíritu Santo y yo apenas soy el piloto no me atrevería nunca a marcar una línea de vuelo solamente estoy piloto diciéndole dándole tranquilidad a los pasajeros que vamos a buen término que vamos a buen rumbo pero quienes están en esta visión debemos estar en la misma página tendremos un solo corazón una sola mente y hablaremos todo lo mismo estamos de acuerdo díganme amén ahora escuchen lo que dijo lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20 versículo 24 Hechos capítulo 20 versículo 24 dice considero que mi vida carece de valor con tal que termine mi carrera y lleve a cargo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús mi vida no tiene valor dijo el apóstol nada tiene valor y soy capaz de dejar mi agenda por permitir que la agenda de Dios venga a mi vida yo les voy a hacer una pregunta el apóstol Pablo llevó el liderazgo al límite donde cualquier líder lo puede llevar hasta la muerte y yo quiero hacerles una pregunta piensen antes de responder iglesia ¿cuántos estarían dispuestos a que Dios ocupe el primer lugar en su vida por encima de los trabajos los empleos por encima de la green card los papeles por encima de la compañía por encima de lo que ames más en tu vida ¿cuántos de verdad y tengan temor al levantar la mano porque esas manos serán anotadas en el libro de memoria de los cielos ¿cuántos quieren que Dios ocupe su primer lugar durante este año levanten la mano como señal? ¿están seguros? ¿están dispuestos a dejarlo todo y decir toda mi vida carece de valor si Él no está en primer lugar ¿estamos de acuerdo o sí o no? muy bien cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar nos metemos en problemas nos metemos en líos porque inmediatamente es como que se empiezan a acomodar se empieza a acomodar el organigrama de nuestra vida como que se empezaran a enderezar los huesos de un adolescente cuando yo me transformé de niño en pase a ser adolescente me dolían todas las coyunturas los huesos me crecieron los brazos primero después los pies me ponían los sacos los sacos me quedaban así no sé por qué andaba así pero los sacos no me quedaban las mangas cortitas si me ponían las mangas que me quedaban bien el saquito me quedaba así pero lo que más recuerdo era el dolor de los huesos y mamá decía es que se están acomodando no sé se ve que nací con los huesos desacomodados pero se están acomodando decía ella para que pueda ser un hombre adulto es la consolidación del ser humano ¿no es cierto? cuando uno se empieza a acomodar y cuando uno dice este año voy a poner la prioridad de mi vida que sea Dios el Señor se empiezan a acomodar los huesos espirituales y si teníamos en primer lugar la novia pasa a segundo lugar si teníamos en primer lugar la compañía pasa con dolor al segundo tercero y a veces hasta el cuarto lugar y a veces hasta desaparece como le dijo Dios a Simón Pedro deja todo deja lo que te dedicas a hacer deja inclusive los pescados y sígueme tengo algo más grande para ti cuesta horrores poner a Dios en primer lugar y cuando tuve el llamado a venir a los Estados Unidos que se los he contado en varias ocasiones los colegas que están pastoreando acá hace muchos años me dicen no vas a poder construir nada sólido con los hispanos que viven en los Estados Unidos y Dios me sorprendió porque me ha dado el pueblo más sediento y hambriento por la unción de todos los Estados Unidos Dios me sorprendió yo estoy feliz por esto ahora una visión debe ser clara de modo que la puedas recordar de inmediato si yo te preguntara rápido ¿cuáles son tus dones? y no puedes decirlos rápido como si te preguntara tu dirección teléfono y nombre completo estás en un problema cuando yo le digo a la gente ¿cuál es tu don? y no me lo dice rápido es porque todavía no descubrió el propósito su visión yo sé que soy bueno en el liderazgo y en el evangelismo y si logramos que la gente aquí pueda decir esto en lo que yo soy bueno tendremos un dream team un equipo de los sueños la mejor iglesia que jamás haya existido sobre la faz del planeta porque es gente enfocada que sabe exactamente para qué Dios la llamó y gente que sabe para qué Dios no la llamó hay gente que le cuesta descubrir qué es lo suyo yo puedo hacer un montón de cosas pero yo sé exactamente en qué estoy fluyendo cuando ustedes salgan de la iglesia le pregunten ¿cuál es la visión de la iglesia globalmente? la visión de la iglesia es eso que parece un eslogan es eso que parece un jingle de una canción algo histórico está pasando en la catedral eso no es algo para que se pegue porque lo decimos de moda eso es algo que me dictó el Espíritu Santo yo le decía señor ¿qué es lo que vas a hacer? primero fue algo nuevo luego el señor dijo algo histórico está pasando en la catedral una evangelización masiva produce una santidad violenta una vuelta a la palabra una vuelta a la integridad y por consecuencia un impacto nacional y un impacto mundial ¿qué está pasando en la catedral? algo histórico lo que nunca ocurrió ¿qué está pasando? que lo que antes venía por americanos lo que antes era un patrimonio exclusivo de los estadounidenses Dios se lo está regalando a mexicanos colombianos hondureños salvadoreños argentinos algo histórico está pasando en la catedral ¿cuántos lo creen? díganme amén y la visión te produce sentimiento de pertenencia cuando la gente no pertenece a un lugar trata de buscar una identidad ¿por qué los jóvenes de pronto se paran los cabellos así se ponen aretes en la nariz en el oído y otros tantos sitios que no vamos a mencionar acá porque quieren pertenecer hay una moda donde todos usan los pantalones por acá y se le ven todos los calzones así que además es incomodísima digo mi esposa siempre dice levantate los pantalones yo me imagino si un día me voy a venir así hola ¿qué tal? y el calzoncillo diga algo histórico está pasando en la catedral imagínense ahora usted dice ¿y por qué? por la necesidad de pertenecer no lo piensen no quiero ver el esloga por la necesidad de pertenecer la gente quiere pertenecer y los muchachos dicen voy en contra del sistema y no se dan cuenta que son parte de un sistema consumista alguien fabrica esos calzones para que ellos se los pongan me puse un arete porque quiero ser diferente alguien fabricó ese arete hombre está siendo parte también del capitalismo aunque no lo quieras pero te están diciendo tú que no perteneces a ninguna parte que te sientes sapo de otro pozo pertenece a este grupo de gente que se viste de negro de gente que no sé que se viste con una ropa extravagante o que se pintan yo a veces en los aviones o en los aeropuertos veo cada gente unos peinados que digo ¿qué hora se levantó pases ese peinado? y van así por el aeropuerto diciendo mírenme soy diferente es la necesidad del que pide a gritos quiero pertenecer y nosotros no estamos exentos por eso cuando hay una visión clara ocurre lo que está ocurriendo en la catedral la gente dice yo pertenezco yo necesito líderes aquí que se levanten que me digan pastor van a sacarme de la catedral en un ataúd aunque vengan batallas duras yo voy a permanecer este es el sitio que Dios me plantó y aquí pertenezco este es mi lugar mi corazón mi alma mi espíritu está aquí ¿cuántos lo creen? díganme amén yo quiero y orar al Señor para que Dios me dé un equipo longevo conmigo gente que quiera envejecer conmigo dos abuelas quieren envejecer conmigo porque si no me queda otra yo no quiero gente de paso gente de visita yo quiero gente que construya una visión gente que diga pastor yo estoy dispuesto a envejecer contigo que cuando los dos nos enfermemos de próstata los dos vayamos al baño así a ver quién llega primero pero que los dos estemos juntos ¿cuántos quieren envejecer con vuestro pastor? levanten la mano como señal porque esto es en serio a mí no me gusta la gente que dice bueno yo estoy acá pero por ahora si me sale otra cosa con esa gente no se construye solidez yo necesito gente que diga esta es mi iglesia aquí Dios me plantó un matrimonio hace unos días me habló un viernes y dijo nos salió un buen trabajo en no sé en Dallas tal vez me equivoque de estado pero creo que era Dallas y no sabemos qué hacer porque esta es nuestra iglesia pero el buen trabajo está allá ¿qué hacemos pastor? entonces yo le dije miren ustedes tienen que saber que cuando ponen a Dios en primer lugar les va a cambiar el cronograma eso es más serio que levantar la mano les va a cambiar completamente el orden de valores de la vida si el tema es conseguir un buen empleo entonces directamente no importa donde se congreguen donde haya una iglesia vayan y nunca pertenezcan a ningún lado pero cuando Dios te planta en un lugar a menos que el Espíritu Santo venga y te diga te voy a mover y entonces sales en paz por la puerta grande con un camino de honra como se debe salir de todos los sitios no te atrevas a moverte porque el trabajo te va a traer un pan de amargura si estás fuera de la voluntad de Dios no hay peor cosa que comer un pan de amargura un pan amargo estar ganando dinero tener una casa y perder el hogar no hay peor cosa que cuando logres tener un buen crédito tengas que usar ese dinero para la manutención de tus hijos porque te acabaste de divorciar no hay peor cosa que lograr un buen automóvil y que esté vacío porque tus hijos no te quieren ver y las personas que han llegado al fin de su vuelo que han arribado a su destino se han dado cuenta que la familia es lo primordial y lo único que puede bendecir la familia es estar calibrado donde Dios quiere que estés insisto esto no es un mensaje proselitista para que nadie se vaya esto es un mensaje para que donde Dios te pongas eches raíces si es aquí en la catedral envejece conmigo muere conmigo entiérrame o te entierro yo primero pero si te vas a otra iglesia envejece con ese pastor no Dios no usa cristianos en el mejor sentido de la palabra lo digo gitanos si usan los hermanos gitanos pero no los que andan como gitanos de iglesia en iglesia los que andan como con una mochila a donde el viento lo lleva Dios te dice en un momento toma una determinación atrapa una visión y que esa sea tu iglesia la longevidad en el ministerio ahora si somos una iglesia con identidad definida tenemos que trabajar de manera alineada imaginen que un piloto se da vuelta y le mira a los 100 pasajeros y le dice ¿alguno tiene una idea donde volamos? a Miami Argentina Colombia sería un desastre yo quiero subirme un avión que tenga una frecuencia de vuelo y que me diga vamos a llegar en tantas horas y en tantas horas yo esté en destino eso es fascinante es una identidad alineada metidos todos en una misma visión en una misma identidad ¿me siguen hasta ahí? ¿sí o no? díganme amén ¿cuánto me van a dar el 100% a mí al Señor a la visión levante la mano en alto y diga Señor yo estoy comprometido con esta visión díganme amén todo el tiempo en lo que Dios nos mande a hacer y yo estoy buscando gente que diga Señor yo quiero pastor yo quiero estar en las grandes ligas quiero que Dios me use este año o reviento o Dios me da la unción este año o me voy a morir aquí yo quiero que Dios me use ¿cuántos quieren que Dios los use? allá arriba ¿cuántos quieren que Dios los use de verdad? allá ¿cuántos quieren que Dios los use? ¿cuántos quieren que Dios los use de verdad? y se mueren por eso Dios ponga un hambre que no te deje dormir Dios ponga una sed que no te de respiro Dios comparta la carga que hay en mi corazón como hizo con Moisés y en los 70 ancianos haga una transferencia de espíritus hoy y te vayas con la misma carga que yo tengo no hay un solo día una sola noche donde yo no llore por esta unción pidiendo que Dios nos dé gente con carácter hay una fórmula secreta que una vez me enseñó un pastor él dijo siempre tienes que buscar la fórmula triple C carácter capacidad con penetración carácter es la docilidad la ética la humildad la Biblia dice en 1 Timoteo que primero sean puestos a prueba saben lo que es el carácter lo que hace que te fundamentes en un lugar y vengan los ríos vengan los vientos y nada ni nadie te mueva yo me aguanté un pastor alemán como él que era bravo de verdad o no y el pastor me ha insultado te dicen ¿cómo te dejaste insultar? y no sé si hoy me dejaría pero en aquel entonces yo tenía terror de moverme donde Dios me había plantado porque no me había puesto el pastor me había puesto Dios ahí cuando si ustedes me preguntaran pastor ¿cuál fue tu error más grande en estos 20 años? poner gente en un sitio solo porque tenía la capacidad sin probar antes el carácter porque la capacidad no resuelve temas de carácter yo no estoy buscando gente talentosa gente con carácter el talento se puede aprender adquirir lo que no sabemos lo aprendemos pero el carácter ¿cómo cambiamos el carácter si el Espíritu Santo no obró en tu vida? y las secretarias a veces me cuentan cómo a veces son tratadas cuando recibe la gente una respuesta que no quiere oír cuando me cuentan que hay gente que pasa por alto las filas cuando hay gente que maltrata y yo digo todavía le falta mucho para algún día aunque sea muy competente servir a Dios en las grandes ligas porque el carácter es la docilidad la humildad no entiendo la orden pero lo acato no me explican yo soy un soldado y estoy aquí no me tienen por qué explicar soy soldado donde me ponen aquí voy a estar ¿cuántos quieren ser así? díganme amén o ¿cuántos se consideran así? díganme amén carácter y luego la capacidad y yo no me culpo por tener un estatus alto de capacidad yo quiero los mejores le digo Señor tráeme los mejores yo quiero un nivel de idoneidad superior gente preparada mis sueños rodearme en una mesa con gente muy inteligente más preparada que yo más capacitada con muchos diplomas y que yo sea el único burro que digan no sé por qué pero él es el pastor pero me encanta tener gente preparada gente que haya estudiado gente que se haya capacitado digo Señor envía gente preparada y después que tenga compenetración que pueda trabajar con los demás ¿están siguiendo? ¿sí o no? 13 carácter capacidad y compenetración y cuando tenemos el carácter la capacidad y la compenetración entonces nuestra fidelidad se va a ver reflejada tenemos compromiso voy a terminar con esto no crean que voy a empezar a predicar ahora Malaquías 1.6 dice el hijo honra a su padre y el siervo a su señor si yo soy el padre dice Dios Malaquías 1.6 ¿dónde está el honor que merezco? ¿dónde está el respeto que se me debe? y encima me preguntan ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ustedes traen a mi altar alimento mancillado ¿en qué te hemos mancillado? me preguntan dice Dios pues es que tienen la mesa del señor como algo despreciables ustedes traen animales ciegos para el sacrificio piensan que no tienen nada de malo sacrifican animales cojos enfermos piensan que no tienen nada de malo ¿por qué no se le ofrecen a su gobernante? a ver qué dice ¿creen que él estaría contento? ¿se ganaría en su favor? dice el Dios todopoderoso dice el versículo 11 porque desde que nace el sol hasta donde se pone grande es mi nombre en todas las naciones y en todo lugar donde se ofrece incienso y ofrendas a mi nombre grande es mi nombre entre las naciones dice el Dios pero ustedes cuando dicen que la mesa del señor está mancillada y que su alimento es despreciable y exclaman ¡qué hastío! y me tratan con desdén dice el señor ¿creen que voy a aceptar de sus manos los animales cojos los enfermos los que los traen como sacrificio? aunque esto parece complicado el señor está diciendo en todo lo que hagas en todos trae siempre tu mejor ofrenda iglesia traigan su mejor si ustedes no tienen que hacer una ropa cara vístanse de lo mejor para venir a la casa de Dios como decía mi mamá serás pobre pero limpito tendrás la misma ropa de tu hermano pero impecable y yo iba al colegio era el único que parecía que iba a una entrega de los Oscar al colegio iban todos los niños así y yo iba así peinado a la gomina así durito iba porque mamá decía limpito y hasta los calzones porque si tiene un accidente le tienen que ver los calzones el que paso vergüenza soy yo decía la vieja nunca entendí si el que estoy en calzones soy yo porque la vergüenza la va a tener ella pero así no mamá porque usted va al colegio y me representa a mí nosotros venimos aquí y representamos a Dios estamos siendo somos linaje real sacerdocio linaje escogido nuestra mejor ofrenda imagínense que ustedes me dijeran pastor ya no tienes que preocuparte por mí porque si tú dices a la una yo voy a estar doce y media si tú invitas a un seminario yo voy a ser el primero en estar allí y si no solo voy a comprar un seminario para mí sino que voy a comprar al que no tiene yo voy a traer siempre mi mejor ofrenda nunca pondré una ofrenda que no sea mi mejor ofrenda porque yo creo en un Dios proveedor en un Dios que da ¿cuantos creen eso? dígame a mí y por eso oigan la unción hace que vengan las finanzas sobre tu vida sobre tu casa sobre tu compañía busca la unción y todo lo demás te vendrá por añadidura la unción hace que las puertas de los cielos se abran la unción hace que los negocios te fluyan la unción hace que todo lo que no ocurría empiece a ocurrir ¿cuántos dan un aplauso al señor de señores y al rey de reyes por eso? ¡Aleluya! póngase de pie y aplaudan al señor y al señor yo creo que tú vas a traer dignidad por lo hispano y dignidad a la iglesia a la catedral de cristal donde Dios me ha plantado aplaudan al señor de señores y al rey de reyes ¡Aleluya! ¡Santo eres! no será fácil Jesús los eligió no dijo el que pase esta línea es mi discípulo no, no, no los eligió cuidadosamente los confrontó los discipuló los preparó y luego los comisionó y los mandó ese es el modelo de Jesús los eligió los discipuló y los envió como ovejas en medios de lobos esto no va a ser fácil tú eres líder resuélvelo yo oro para tener gente donde no diga pastor, óreme donde diga yo tengo la misma unción solo con estar aquí en la catedral la gloria de Dios está sobre mí pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos sanan los demonios me obedecen ¿cuántos quieren esa unción? esa es la comisión que está sobre la iglesia esa es la comisión hace poco un hombre de Dios me llamó y me dijo Dante, gracias porque tú fuiste inspirado por Dios para verme en una banca de la iglesia y llamarme al gran juego gracias porque tú fuiste sensible a la voz de Dios y me diste la oportunidad de mi vida no haría ninguna otra cosa más que no sea servir a Dios yo me fui muy feliz a casa hace dos domingos atrás le dije a mi esposa mientras íbamos a casa tenemos gente extraordinaria en la iglesia gente feliz tenemos gente increíble una visión clara que hace palpitar mi corazón todos los días un rumbo donde llegar yo podría decir que tengo mi máxima felicidad en este momento ningún hombre puede aspirar a otra cosa que una visión clara y tener el equipo de los sueños y yo lo tengo aquí en la iglesia tengo el equipo de los sueños la mejor iglesia que ningún pastor pudo tener nunca es la que Dios me ha regalado y un rumbo un sitio a donde llegar yo estoy orgulloso de la iglesia de la catedral de Cristal orgulloso de que de un montón de huesos secos Dios levantó un tremendo ejército del cual ya habla todo el continente como no vamos a estar felices como no vamos a estar alegres como la gloria de Dios no nos va a inundar santo eres pero antes 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 que pongamos los ocho cilindros en esto antes que comience la aventura antes de que cerremos la puerta del avión y salgamos a volar yo quiero que sacrifiques tu vida en esto que des todo el dinero que puedas dar que sirvas todo lo que puedas servir que des todas las horas que puedas dar porque te doy mi palabra de honor que cuando llegues a la eternidad vas a mirar hacia atrás por sobre tu hombro y vas a estar orgulloso por todo lo que diste sirve todo lo que pueda servir dame tu 100% o si no es la hora de partir pero a partir de ahora líderes yo quiero el 100% los que sirven el 100% no el 40% no voy a tolerar gente que está con el 80% no voy a tolerar gente que lo hace más o menos ni gente que está en un 90% el 100% yo quiero vivir un avivamiento voy a morir en el intento algunos dicen ya es un avivamiento ya es un mover de Dios que la catedral un domingo a la una de la tarde esté repleta eso es un mover no yo creo cosas más grandes yo he visto aquí los canales diciendo cuál es el truco por qué tanta gente viene realmente se sanan los enfermos realmente resucitan los muertos realmente los paralíticos caminan así la gloria de Dios ha venido a la catedral aleluya cuando lo creen digan ven amén vamos algo está ocurriendo santo eres tened un aplauso al señor de señores y al rey de pelle algo está ocurriendo en esta iglesia